y ella me ni también soy de arena dime a la mitad que una por favor nunca la mano intento aburrir más cómica del mundo alguien quiere jugar el master esponja bueno chicos para más vídeos como esto suscríbete y dale y comenta nos vemos en un próximo vídeo chao